¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya, bueno, te voy a decir la verdad. Te pusieron una mano biónica. Sí. ¿Por qué crees? Sí. El gobierno decidió ponerse una mano biónica. Te vas a ir a Irak. A Irak te vas. Pues ya fuiste. ¿Mami te vendió? Es mentira, es mentira, es mentira, es mentira. Es mentira, es mentira, es mentira, es mentira. ¿Qué quieres hacer en mi cuadro? Es mentira, es mentira, no te han vendido, no. Solo te prestaron. ¿Qué quieres hacer en mi cuadro? 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 Ya fuiste. Tienes una mano biónica. ¿Te vas a ir a Irak? ¿Por qué no ir a Irak? Sí, no vas a tener que competir allá, lo siento. Ya firmaré. ¿Competir para quién? ¿Contra el ejército? ¿Quién no lo sabes? Pero sí. ¿Cómo puedes coger la pistola? ¿Qué parte no entiendes de que tienes una mano biónica? Son lágrimas. Mentira, 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 mentira. Mira, mira, mira. Mentira, mentira. Es mentira. ¿Tú te crees tú?